En mi tercer libro favorito de Charles Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, él trata de determinar si los animales tienen los mismos sentimientos que nosotros y si las emociones son universales. Para ello, Darwin estudió en detalle un caballo impaciente, una hipopótama agitada durante el parto y las cejas arqueadas de un mono cuando le mostraron una tortuga por primera vez. En conclusión, él dice que hay seis emociones básicas que son universales en todas las especies. Estas son la ira, la felicidad, la tristeza, el asco, el miedo y por último, la sorpresa. Estoy segura de que podrás reconocer cada una de estas emociones por sus emoticonos correspondientes. Tienen expresiones tan reconocibles que se pueden distinguir a través de cuatro círculos en pantalla. Darwin solicitó la ayuda de su amigo Guillem Dujan. Dujan estaba interesado en los músculos de la cara y en cómo estos se contraen y contorsionan para dar lugar a estas expresiones. Él hizo una serie de fotografías para demostrarlo, gracias a la ayuda de un voluntario que estuvo dispuesto a electrocutarse la cara para colaborar en su proyecto. Esas fotografías hicieron que la visualización sea bastante interesante. Cuando estas fueron presentadas en el libro de Darwin llamado La expresión de las emociones en el hombre y los animales, representaron la primera vez que alguien trató de conectar de manera científica las formas de expresión externas con el estado emocional interno. Gracias. 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 Gracias.